Si no tienen la capacidad de poderte adaptar en este lugar, una bola de locos igual que yo, una bola de tronados igual que yo, aún dentro de este lugar soy el vato que no tiene servicio, el vato que no puede interactuar, el vato que no puede agarrar la responsabilidad de estarse cuatro o cinco horas sentado en un punto como el Pepe, de estar tantas horas, ¿cómo se llama?, en un servicio en la cocina, de que cuando digan mantenimiento se activen y bajen y, oh, cuando digan mobiliario se bajen y empiecen a acomodar todo. Si dentro de este lugar sigues siendo un parásito, ¿qué te espera, güey? Si dentro de este lugar eres el que no hace nada, el que todo ve mal, el que se molesta por todo, el que todo le molesta, el amargado, el castroso, el zarreado, no poder sobresalir con una bola de locos es porque estoy bien jodido.